¿Quién lo decías? El obligado es el equipo que viste de verde. Esta tarde en San Pedro Sula. Crisantos. Estoque en corto para que juegue Vanegas. Atención que tiene espacio y le puede pegar. Castillo al arco. El arquero, cuidado de Novak. El remate. Gol. Gol del Maratón. Gol de Clay Binsúniga. Apareció el 9 dentro del área. Tras una equivocación de Denovan Torres. La pelota pegó en el horizontal. Le quedó al 9. 1 a 0 gana el conjunto. Verdo Laga. Clay Binsúniga. El apellido del gol 1 a 0. Ahí está Clay Binsúniga apareciendo en los momentos. Donde tiene que aparecer el remate. Que choca en el horizontal. Después del manotazo de Denovan Torres. Se equivoca Torres. No le importa a Clay Binsúniga. Él está haciendo su trabajo. Llega, remata. Con el 1 a 0. El referente en el ataque. En la temporada completa. El torneo anterior. Y este Maratón. Y Clay Binsúniga. 1 a 0 lo ganan los verdolagas. Sí. Y la locura en las gradas del estadio. Yankel Rosenthal apareció el 9. Lo hizo Clay Binsúniga. Lo merecía Maratón me parece en esta segunda parte. Y tras ese error del guardameta de la UPN. Aprovecha el equipo local que ahora está en ventaja.